Bueno, la clase de hoy técnicamente en realidad corresponde al parcialito del juez. No les vamos a tomar algo muy específico de hoy, el jueves, porque da muy poco tiempo a evaluar. Tal vez como mucho de las primeras tres diapositivas que en realidad tienen que ver con estructuras enlazadas. Y si esperamos que sepan recorrer una estructura enlazada. Eso sí, lo esperamos, ya tuvieron que entregar una estructura enlazada de la semana pasada. ¿Sí? Algo que puedo decir que está bueno es que veo que en general vienen dentro de todo bastante al día. O sea, obviamente, como que la gente que no entregó la cola, tampoco había entregado la lista, la pila digo. O sea, es como que ya está, es como bueno, ya fue, qué sé yo, lo que será, será. Es como bueno, o sea, o están muy en la lona o están bien. Lo cual está, o sea, y la cantidad de gente que está en la lona no es tanta, lo cual está bueno. O sea, es imposible reducirlo a cero. Así que bueno, primero vamos a tratar de recordar, vamos a hacer una recordación, ¿sí? Una recordación de una clase en la que yo no estuve, porque bueno, justo estuve enfermo. Sí, no me equivoco. Es que es una lista enlazada, ¿sí? A ver, tenemos estructuras enlazadas, como cosa genérica. Es decir, una estructura en la cual tenemos nodos, y esos nodos tienen, están, digamos, enlazados a otros nodos. O sea, tienen referencias a otros nodos. Por ahora vimos cola, que simplemente tiene al siguiente. Y ahora vamos a ver el caso de listas, ¿sí? Que es otra OTDA que van a tener que implementar, después del TP1. Vale aclarar, la lista ya es grupal. Eso me hace acordar que probablemente incluso si no es en... Es probable que si no se mandó automáticamente, o más temprano, o se está mandando ahora o algo, pidiéndoles, che, por favor, completen el formulario de grupos. Por favor, completen el formulario de grupos, todos, todos, absolutamente todos. Eso incluye, no tengo grupo, completarlo igual, porque está la opción de no tengo grupo y quiero grupo, o no tengo grupo y no lo quiero. Me parece una decisión muy mala no quererte en el grupo, pero cada uno decide sufrir esta materia como tenga ganas. Así que, una lista enlazada. Gente, gente, por favor. O sea, lo que yo estoy dando ahora es literalmente una clase práctica. No hay clase teórica hoy, es prácticamente una clase práctica. Es decir, esto no se va a repetir en la práctica. O sea, incluso hoy en la práctica van a tener ejercitación nada más, y en la práctica que viene continúan con lo que veo ahora. Que tiene que ver con lo que tienen que implementar a partir de ese momento. Entonces. Una lista enlazada, es nuevamente una estructura enlazada, pero lo que nos va a permitir, en este caso va a ser estructuralmente medio parecido a lo que fue la cola, lo que nos va a permitir es tener un poco más de manejo. Es como una cola con esteroides, suena como el orto eso, pero bueno. ¿Qué primitivas va a tener? Porque al final del día, lo que define qué es un TDA en realidad es qué comportamiento tiene, más allá de después cómo lo implemento, pero acá me estoy cruzando de un lado al otro constantemente para que sepan de qué estamos hablando. Primitivas. En este caso, vamos a poder insertar al principio y al final. Recuerden, en una pila tenemos para insertar al final. En una cola tenemos para insertar al principio, sería. En una cola tenemos para insertar al final. El equivalente. En este caso tenemos los dos. Y también tenemos los ver primero y último. Hasta acá no parece que sea necesariamente estrictamente más difícil que el TDA cola. Es como, bueno, hay un par de primitivas más. Lo cual, a ver, nuestra idea es que sea progresivo. Que viene pila, dinámico, qué sé yo. Es fácil de implementar sobre un arreglo. Los arreglos lo conocen. Pues vamos con cola. No es difícil de implementar con estructuras enlazadas, pero siempre surge la duda de, che, el nodo, dónde vive, se lo tengo que devolver a bárbara. Ese tipo de cosas siempre surgen. Y ahora tenemos lista. Ya entienden, o espero que entiendan mucho más lo que es una estructura enlazada. Entonces, ahora le vamos a, a esta estructura enlazada va a tener un poco más de poder. Obviamente vamos a poder, además, borrar el primero. Porque si yo solamente puedo guardar cosas, pero no puedo borrar, me da que no sirva. Entonces, vamos a poder insertar en los dos extremos. Vamos a poder ver los dos extremos. Y vamos a poder borrar al principio. Y vamos a poder ver si está vacía y vamos a poder consultar su largo. Es decir, cuántos elementos tiene. Que se llame largo es simplemente porque tuvimos que definir el largo de la lista. Pero si alguien, obviamente ustedes no pueden cambiar los nombres de las primitivas, pero si a alguien le gusta más, la palabra cantidad no es que hay una definición súper técnica de por qué largo sí, cantidad no. Simplemente en algún momento hay que tomar la definición de un nombre. ¿Sí? Entonces, hasta acá esas serían las primitivas de la lista. Vamos a, va a haber una primitiva más que va a en realidad quedar, o sea, hoy la voy a mencionar, pero va a quedar, para ver más, en la próxima clase práctica. De paso, pongo un paréntesis. La clase que viene, hay parcelito en el horario de la teórica. Después hay práctica. ¿Sí? O sea, el parcelito dura hora y media, termina, les damos un changui de 5 o 10 minutos, descansan, vuelven, práctica. Entonces, hasta acá, con esto, con estas cosas que tenemos que implementar. No se ve del todo. Bueno, lo dejo ahí porque no quiero romper nada. Ok. ¿Cómo lo implementaríamos? O sea, internamente, ¿cuál sería la estructura interna? Sí, eso es lo que quiero preguntar. Bien, esperá, tu nombre. Juan. ¿Cómo sería? O sea, también, parecido a la cola, sí, porque es una estructura enlazada. Un poquito más. Bien, tenemos nuestras cajitas, nuestros nodos, eso es completamente interno, que tiene siguiente y tiene el dato que guarda, obviamente, ¿sí? Tenemos primero y último. ¿Por qué necesitamos último? O sea, no es que es imposible hacerlo. El tema es que costaría mucho. ¿Cuánto sería si no tuviera el último? O de n, ¿sí? Estamos todos, este es un buen momento para que estemos todos en la misma página con ese. Costaría o de n. En cambio, teniendo la referencia al último, sería o de uno. Bien. Ahora, ok, con eso podemos insertar al principio y al final rápido en o de uno, podemos ver el principio y al final rápido. Podemos borrar el principio porque tenemos acceso al primero y del primero podemos conseguir el nuevo primero, porque tenemos referencia al siguiente. Podemos ver si está vacía y el tema es el largo. ¿Cuánto me costaría con esta implementación? O de n. Feo. Si agregas por cada nodo. Bien, ¿y qué pasa si borro el primero con respecto a ese dato? Vamos a tener problemas. Eso es hackear la lista. Más fácil, más fácil. O sea, no hackeemos la lista. Que la lista tenga la cantidad. Ya está. O sea, que la lista tenga primero, último y la cantidad de elementos que tiene. Y ya está. O sea, crear un nodo que guarde la cantidad primero no sería válido porque la cantidad es un entero y nuestra lista no necesariamente es de enteros. Si nosotros le tenemos que agregar al nodo un int que solo sirve para el primer nodo, no está bueno. O sea, hasta ahora tenemos dos structs. El de la lista, per se, y el de los nodos. No, en el nodo tenemos el dato. La lista es la lista. Si vos lo querés agregar en el nodo, en realidad es medio lo que estaban planteando por acá. Y entonces tenés que replicar el dato en todos lados. Y ese es un problema. Y no está bueno. O sea, no está bueno nunca tener valores replicados. O sea, hay distintos males en la programación. Uno de los males lo vamos a charlar hoy. Es uno de los principales males de la programación. Yo literalmente hace dos meses estoy lidiando con eso. Nada más, en mi trabajo. ¿Sí? O sea, imagínense lo choto que es. Y es una cagada resolverlo. ¿Sí? Y lo vamos a charlar. Y muchos van a tener la tentación de decir, pero da lo mismo. No da lo mismo. Codear choto, pues, o sea, y que zafe te sirve hoy. Mañana te querés pegar un tiro en ambos pies. Pasando por cada dedito. En este caso, además, yo estoy enojado porque ni siquiera lo hice yo. O sea, puedo putear a otra persona. Pero eso vamos a hablar un rato. Entonces, otro de los males dentro de la programación y dentro de la estructuración de datos es replicar datos. Salvo que sea estrictamente para tener réplicas. ¿Sí? Pero tener por diseño, por ejemplo, una base de datos, valores que se replican unos a otros y que cuando los tengo que actualizar, tengo que actualizar en todos lados y ese tipo de cosas, no está nunca bueno. Bueno, de vuelta. Salvo que estoy diseñando para que hayan réplicas por resiliencia, cosas por el estilo. Pero eso lo van a ver muy adelante en sistemas distribuidos. ¿Sí? El stroke de la lista. El stroke de la cola tenía primero y último. No necesitamos nada más. Sí, lo mismo que en cola. Exactamente lo mismo. O sea, en la cola tenemos primero y último. En la lista tenemos primero y último. Pero además necesitamos cantidad para que el largo sea, obtener el largo sea no de uno. Obviamente tenemos que mantenerlo actualizado. No se va a actualizar por arte de magia. ¿Sí? No es que viene Messi. O sea, no es que la computadora tiene Messi adentro y dice, pim, más uno. Pero el programador no se dio cuenta que había que sumarlo uno, pim, otra vez. No, no funciona así. El más uno, el más más, lo tenemos que codear nosotros. No es una línea muy complicada de código, pero hay que hacerla. Bien. ¿Sí? Hasta ahora tenemos esos tres componentes. Si necesitamos más, bueno, veremos. Por ahora estamos bien con esos tres. Me olvido que no enchufé esto. Ahora, la pregunta es por qué no planteamos un borrar último. ¿Cómo implementaríamos borrar último en este caso? Esto es una pregunta muy mala leche la que les estoy haciendo. ¿Y que no puedo? ¿Poder puedo? Bien. Tengo que integrar del principio al último. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que integrar del principio al último? Y obviamente es ODN. ¿Cómo? No, no tengo que cambiar todas las referencias. O sea, la lista solamente tengo que sacar. Bien. Acá el problema que... El problema que tengo es a quién está apuntando el último de la lista. Está apuntando a literalmente el último. Bien. Yo tengo que mantener la estructura de la lista bien actualizada. Por obviedad. Porque si después hago el último por poner un ejemplo, no va a andar bien. ¿Sí? Entonces, yo necesito obtener el anteúltimo para poder decir, bueno, ahora el último va a ser que era el anteúltimo. ¿Sí? Ahora, si la estructura de la lista es simplemente enlazada, entonces no me queda otra que empezar desde el principio a buscarlo. ¿A quién va a ser el nuevo último? No me queda otra para después referenciarlo. Y además ponerle que su próximo es NIL. ¿Sí? Eso aparte. ¿Sí? Tenemos que hacer todo esa operatoria. Y es una pregunta mala leche. Porque estamos limitando la interfaz del TDA en función de la implementación. Y en general no deberíamos hacer eso. ¿Sí? O sea, nosotros deberíamos poner igual y decir, che, esto es ODN. O sea, a priori. Pero no decidimos limitarlo así. ¿Sí? Es simplemente una decisión de diseño. Es decir, ya fue. ¿Cómo lo podemos implementar en un tiempo constante? O sea, que esta primitiva también funciona en tiempo constante. Bien, si la lista fuera doblemente enlazada, es decir, los nodos, además de apuntar al siguiente, apuntaran al nodo anterior, ¿sí? Entonces podremos implementarlo todo en tiempo constante. Porque a partir del último, obtener el anteúltimo es en tiempo constante, es decir, al que es el anterior. Y ya está. ¿Sí? Todas esas cosas, esperamos que más o menos las entiendan de cómo funcionan las estructuras enlazadas. ¿Sí? Nosotros vamos a implementar una lista simplemente enlazada. Y nada más. ¿Sí? ¿Por qué? Porque doblemente enlazada tiene el problema de que hay que mantener esos punteros. ¿Sí? Y es un poco más difícil. Si después en algún momento de la vida decidimos cambiarlo, bueno, lo cambiaremos. Por suerte las pruebas van a estar bien. Porque lo que sirve para una... O sea, nosotros como chequeamos contra primitivas, agregarle algo más de funcionalidad, solamente tenemos que agregarle pruebas a la nueva funcionalidad. No sería la primera vez. O sea, el ver último, por ejemplo, antes no estaba en algún momento de la vida y lo agregamos. Me olvido que esto no lo... Bien. Hasta acá esto es lista. O sea, el TDA lista, solito. Y vamos a hablar de algo más que en sí le va a dar un poquito más de potencia al TDA. Porque hasta acá no tenemos mucho. O sea, es... Ok, es una cola que después van a insertar al principio y al final, qué sé yo. Está bueno, pero como que no me estás dando mucho. Como que yo decirles simplemente en esto no les agrega mucho. O sea, más que consumirles un poco del tiempo. Entonces vamos a implementar algo que sea realmente útil. ¿Sí? Y vamos a partir de una historia. Una dulce historia. Un día estaba Bárbara. Sí, está usando el vector. Vamos a decir el vector que... Como el TDA súper básico. También podremos decir lista, pero para irme a otro caso. Para que vean que esto, lo que estoy por mencionar, no solamente aplica a listas. ¿Sí? Bárbara está usando el vector. ¿Sí? Que implementó ALA. ¿Sí? Si recuerdan, el vector que les mostraron en la práctica. Tenía nada más obtener, guardar y no mucho más. ¿Sí? Y se lo puso a iterar. Y esto es un pequeño código. Que básicamente lo único que hace es verificar si dentro del vector hay un elemento. Nada más. Hace una búsqueda lineal del elemento. ¿Sí? O sea, recorre desde igual a cero, menor que el largo y más más. Se fija si al obtener, si es el elemento, devuelve true. Si no. ¿Cuál es el problema que tiene esto? O sea, esto es código correcto. O sea, Bárbara no se está metiendo donde no debe ni nada por el estilo. El problema es que esto tiene dos consecuencias. Primera consecuencia, esto funciona todo muy lindo para un vector. Para una lista esto ya no es tan lindo. Primero, no tenemos una primitiva para obtener el elemento en una posición. Pero si lo tuviéramos, si tuviéramos la posibilidad de, o sea, se lo agregáramos, obtener el elemento en una determinada posición, ¿cuánto costaría eso? O de 1, o de n, o de log n, o de n cuadrado. No hay muchas más alternativas. ¿Qué tengo que hacer para poder obtener el iésimo elemento de una lista enlazada? Por favor, gente, esto lo tienen que saber porque tranquilamente esto puede aparecer. Que alguien levante la mano y me diga porque están hablando, acá están hablando todos al mismo tiempo, acá no hay nadie hablando, entonces tengo el oído derecho saturado. Bien, repito, estoy en la lista, me meto en el primer nodo, si tengo acceso al primer nodo, y del primer nodo voy al segundo, al tercero, al cuarto, hasta que llego al iésimo. Obviamente tengo que mantener una constancia de por dónde voy. ¿Cuánto me cuesta eso? O de n, ¿sí? O de n. Bien, la cantidad lineal. O de n siendo n la posición a la que quiero llegar, o la cantidad de elementos de la lista. Potencialmente, en este caso, el problema es que un código de este estilo, en la lista, sería cuadrático en vez de lineal. O sea, recorrer todos los elementos de la lista, obtener todos los elementos de la lista y hacerles algo, una boludez, me costaría cuadrático. Y eso es una cagada, ¿sí? Cuando es algo que tranquilamente Bárbara me podría dar una mano con eso. Porque Bárbara ya como que ir avanzando de a puchitos no le cuesta nada. ¿Sí? Entonces, eso por un lado, ¿sí? Porque cada operación es lineal. O sea, para obtener la posición cero, ok, cero. Para obtener la posición uno, cero uno. O sea, es lo que tiene que hacer. Para ir a la posición, 15, cero uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, 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 seis. Después para ir a 16, cero uno, 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 uno. Así, en total es cuadrático. O sea, si lo sumamos es lo mismo que selección, por ejemplo. Es operatoriamente, operativamente es lo mismo. Entonces, va a ser cuadrático y no está bueno. Para recorrer una estructura que literalmente está enlazada y es lineal. O sea, la puedo dibujar en una línea, pero no la puedo recorrer en una línea. Está bien, pero eso ya, de vuelta, eso es asumiendo. O sea, tu obtener tendría que asumir que después me van a pedir la siguiente y no la anterior después. Y eso no está bueno. ¿Sí? O sea, vamos a hacer algo como del estilo para que justamente cuando querés iterar. Ok, entonces, vemos, hay un problema. Esto, todo, hasta ahí más o menos, pero para un vector donde acceder... O sea, acá tenemos una contraposición. Vectores, o sea, las estructuras en arreglos y las estructuras enlazadas son como contrapuestas. En una estructura en arreglo es fácil acceder. O de uno en acceder a cualquier posición. En una estructura enlazada me cuesta o de n acceder a una posición. Pero meter cosas en el medio, en una estructura enlazada, es constante. Mientras que en un arreglo tengo que hacerle lugar. Y eso es o de n. ¿Sí? Como que tenemos ese doble... Depende de qué es lo que necesito, voy a usar una u otra. ¿Sí? Entonces, también tenemos otro problema. Bárbara, en este caso, tiene que andar pensando bien cómo sería el código para poder iterar la estructura. ¿Sí? O sea, ese es un problema, realmente. ¿Sí? Entonces, si nosotros queremos implementar la iteración del lado de Bárbara. ¿Sí? Por ejemplo, queremos implementar... Che, quiero implementar la iteración de la lista, para el caso de la lista, del lado de Bárbara. ¿Podríamos hacer algo como esto o no? ¿Estamos todos de acuerdo? Que Bárbara podría implementar este código, por ejemplo. Quiero un sí o un no, no sé. Bueno, la respuesta es mal. Esto es lo que le hace, se hace el cuti Romero cuando ustedes dicen eso está bien. El cuti va directo a la tibia, a la tibia y dice, oiga, ahora hay dos pedazos. Esto, esto está mal, esto está mal, esto está mal, esto está muy mal, esto también está muy mal. Es como que al cuti le empieza, se le ponen los ojos en blanco y se empieza a patear a cinismo, no sé, empieza a patear a dónde. ¿Sí? En particular a nuestro parciaje. O sea, esto, ustedes pueden escribir todo como, no sé, una prosa hermosa e inteligente y todo lo que quieran y después escriben esto mal. O sea, es como, oh, miren, qué persona inteligente. Ah, no, no lo era. Mal. Si ustedes se meten adentro de la implementación, del lado de Bárbara, directamente, es como, imagínense que el compilador les escupiera en la cara, más allá de que el compilador les dice, che, no podés. Bien, esto no lo puede hacer Bárbara, Bárbara no puede implementar, o sea, directamente, la iteración no la puede implementar Bárbara, ese es el gran problema que tiene, no puede. O sea, tendría que hacer alguna, con las primitivas que nosotros acabamos de crear para la lista, lo único que podría llegar a hacer es decir, bueno, voy borrándole elementos a la lista y volviéndoselos a guardar y hago una cosa medio chancha así, que no está buena. ¿Sí? Entonces, no, eso no lo vamos a hacer. Entonces, la conclusión es que, nuevamente, Bárbara le va a decir a Alan que agarre la pala. Y, nuevamente, Alan, o sea, vale aclarar esto, lo escribí en 2021, y obviamente, por fin, en el 2024, vale aclarar este, este 2024 no lo escribí este año, lo escribí en 2021. Llegamos al 2024, Alan por fin va a agarrar la pala, no dijo qué día. Entonces, va a crear Alan, esto va a ser todo del lado de Alan, va a crear iteradores. Es decir, herramientas que nos permitan iterar una estructura, o sea, la estructura particular. ¿Sí? Vale aclarar, este es el Alan particular de la lista o el Alan particular del vector, etc. No hay un Alan que hace el iterador para cualquier cosa porque no existe. Tal cosa no existe y ahora lo vamos a discutir. Vamos a mencionar, un iterador es un mecanismo, digamosle, que provee un TDA para poder recorrerse sin tener que conocer la estructura interna. Es decir, le permite abstraerse a Bárbara de cómo está implementado, de que si obtener eso de uno y empiezo a hacer matemágica, y decir, oh bueno, si las posiciones y no sé qué, no importa. Nada de eso le importa a Bárbara. Yo le digo, acá tenés, con esta interfaz vos podés iterar. Y ya está. Y después de cómo se itera, qué sé yo, se encarga Alan. ¿Sí? En ningún lado, o sea, en ningún lado va a necesitar Bárbara saber cómo está implementado el TDA. ¿Por qué? Porque el iterador lo va a implementar el mismo Alan del TDA. O sea, es el mismo rol, misma persona. ¿Sí? Entre las ventajas, bueno, abstraemos cómo está implementado el TDA. No tenemos... ¿Sí? Y es una forma genérica de poder acceder a los datos. Incluso nosotros vamos a mantener esta interfaz en distintos TDAs. Con algunas pequeñas variaciones, pero a nivel general va a ser la misma interfaz. ¿Sí? Si el TDA cambia, es lo mismo. Si yo cambio rotundamente la interfaz... Perdón, la interfaz no. Cambio la implementación del TDA. Obviamente voy a tener que cambiar la implementación de él o los iteradores acordemente. ¿Sí? Bárbara no se entera. Salvo que haya roto algo, ¿no? Suponiendo que no rompí nada. Y bueno, obviamente Alan le da más valor al código que hizo. Se vuelve más indispensable para la empresa. Le aumentan el sueldo. Se puede ir de vacaciones a Bali. Y cosas por el estilo. La desventaja es que, bueno, hay que agarrar la pala. O sea, esto no pasa por arte de magia. ¿Sí? Entonces, la clase de hoy va a ser, tanto conceptualmente como a nivel de implementación, como ese sea agarrar la pala. Por lo menos en uno de los casos. Porque vamos a ver dos iteradores. ¿Sí? Y acá... ¿Sí? Bueno. El meme de Drake siempre que sirve para... Tendría que poner... Tengo que contar una foto del cutie. Así, haciendo así. Pero bueno. Eso va a llevar un poco más de tiempo. Noté algo. No hay fotos del cutie sonriendo. O sea, estuve buscando y no encontré. O sea, ni siquiera es cuando salió campeón. No, 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 no. Bueno. Hay dos tipos de iteradores. El primero, externos. Los iteradores externos son aquellos en los cuales yo tengo una estructura externa aparte. O sea, hay una... No le llamaría otro TDA, pero pongámosle que es TDA. ¿Sí? Que es una estructura externa la cual Bárbara puede ir manejando. O sea, es una estructura, tiene primitivas. ¿Sí? Es un TDA con primitivas. Y por ende, yo puedo ir haciéndole operaciones. Esto le da más control a Bárbara. ¿Sí? Porque Bárbara va diciéndole, bueno, avanzá. Bueno, dame el dato. Bueno, ahora hagamos esto, otro. Etcétera. Si, eso lo puede manejar Bárbara. Puede hacer el paso a paso. Y los internos, que es directamente el TDA haciendo la iteración por sí mismo. ¿Sí? Es decir, che, el TDA sabe iterarse. Esto que estábamos diciendo de la lista, por ejemplo, que mencionaba acá. Che, podría ir recordando cuál fue la última posición hasta la que llegué. Acá es directamente el TDA haciendo eso. Pero de una, de un saque. Directamente es, yo le digo, che, iterame y hace algo. Ahora menciono rápidamente cómo sería ese, hace algo. ¿Sí? Y automáticamente, ¿sí? Ya se le procesa toda la lista con algunas salvedades. ¿Sí? Y ya está. Ahí, Bárbara no tiene ningún control. O sea, tiene un mínimo control que después vamos a ver en la práctica del jueves. Pero, a grosso modo, no tiene control. Simplemente esto se aplica y ya está. ¿Sí? No puede ir diciendo, bueno, se aplica, ahora hago otras cosas. Bueno, ahora que se aplica el siguiente o lo que fuere. Eso no lo puede hacer. ¿Sí? Porque acá, el iterador interno no es una estructura aparte. Es una primitiva. En realidad, se le llama iterador interno nada más, pero es la misma estructura, en este caso, de la lista, sabiéndose iterar a sí misma. Es una primitiva de la lista. ¿Sí? No es otra cosa más. ¿Sí? En cambio, lo otro es una estructura aparte que tiene sus primitivas aparte. ¿Sí? Entonces, la primera nos permite más control. La segunda es más simple, especialmente cuando la empiezan a manejar. En C no era tanto más simple, en Go sí. Porque en Go tenemos funciones anónimas, entonces no tengo ni siquiera que ponerme a escribir una función aparte. Y además tenemos otros problemas en C. ¿Sí? Que no nos permitían usar esto correctamente. En Go esto es recontra natural. ¿Sí? Obviamente, lo que vamos a poder hacer es pasarles funciones por parámetro. Entonces, eso es lo que van a ver el jueves, que es, yo le paso una función por parámetro, que eso es lo que va a hacer algo con el dato, con cada dato de la lista. ¿Sí? De vuelta. Mucho más detalle sobre eso, la clase que viene. Entonces, hoy nos vamos a concentrar bastante en el externo. ¿Sí? Iteradores externos es una forma de... O sea, vamos a usar una estructura, ¿sí? Que va a estar aparte, que va a ser la iteración. La va a ser por nosotros. O sea, toda esa lógica de mantenerme, che, en qué nodo estoy, qué sé yo, toda esa lógica la tiene que mantener el iterador. Pero así como el iterador externo puede ser de la lista, también puede ser el iterador externo de un vector. ¿Sí? Por ejemplo, hoy podría ser, tranquilamente, que el vector se guarde dentro de su estado... Perdón, el iterador. El iterador del vector se guarda dentro de su estado. ¿Por qué índice vamos? Tranquilamente podría ser algo así. ¿Sí? Y esto es importante, el iterador no es genérico. No hay un iterador genérico que sirve para todos los TDAs. Si yo necesito el iterador de un vector, es el iterador de un vector, e internamente en la estructura se pueden imaginar, voy a necesitar el índice de donde estoy. Eso es un número. Pero en el iterador de una lista, en algún lado voy a tener que guardar nodos. No hay una forma genérica de iterar. ¿Sí? Por eso, el TDA viene con su iterador. Ya. Es como que viene. Ahí voy. Viene con el... O sea, lo viene ahí, como el primito, y es como que dice, bueno, acá está. Viene la lista y viene con el iterador al lado. ¿Sí? Es literalmente el meme. ¿Sí? Como que viene con las papas. Directamente. Como ustedes van a McDonald's y compran la hamburguesa, les sale casi lo mismo que directamente todo el combo. Acá es lo mismo. ¿Sí? Entonces, es esencialmente esa la idea. Y el tema es que el iterador es un TDA con algunas comillas porque no tiene sentido su existencia si no existe el TDA al que itera. O sea, un TDA tal vez en general debería tener sentido por sí solo. En este caso no lo es, pero no pasa nada. O sea, como es un caso medio borde. Porque está sublevado al otro. ¿Sí? Entonces, primero, como siempre, tenemos que definir cuál es el comportamiento del TDA que estoy definiendo. Porque sin comportamiento no tengo en realidad nada que... O sea, de qué estructura interna voy a hablar si no tengo comportamiento que implementar. ¿Sí? Entonces, las principales van a ser las siguientes. Preguntar si, che, ¿hay algo más para ver? Pero hay algo más para ver, me queda un poquito largo. Entonces, ¿hay siguiente? Siempre tenemos problemas... Porque siempre a alguno le parece que están copadas estos nombres y a otro le parece que son una mierda. Pero esto tiene que ver con un problema histórico de computación que ahora lo menciono. La pregunta es, bueno, dame lo que sigue, dame lo que sigue. Ver actual. Y después es, bueno, siguiente. Ir al siguiente. Otros dicen, che, debería llamarse ahí siguiente, ver siguiente y avanzar. Pero si pasa eso, a otras personas le encuentran otro problema. Esa es la verdad. ¿Por qué esto es un problema más general que esto siempre pasa? Tiene que ver con, tal vez lo vieron en algoritmos uno, tal vez no, que se llama lectura anticipada en el caso de archivos. Es un problema de, ¿cómo sé que estoy al final? Bueno, para estar al final tengo que haber llegado al final y ahí fijarme. Si llegué al final. Ese es un problema. ¿Y qué pasa con esa iteración en la que estoy? Por ejemplo, es muy común. Estoy en un Wally, es como, che, avancé. Y al final tengo que meterme adentro, o sea, porque yo pude leer efectivamente, pero lo que leí fue la marca de fin de archivo. Acá va a pasar lo mismo. Lo que voy a decir es, pude avanzar correctamente, pero lo que llegué fue a, no hay ningún nodo. Entonces, el problema es completamente equivalente. Y ya hay como demostraciones, no formales, ¿no? Pero hay demostraciones de que ningún nombre nos va a dejar completamente contentos en el caso de archivos. Y yo digo, mi lema es, y por lo tanto, ningún nombre nos va a dejar completamente contentos para las primitivas del iterador. Porque incluso nosotros antes teníamos otros nombres para cuando estábamos en C, y todo el mundo se quejaba de los nombres de los iteradores. Lo cambiamos a esto, que todo el mundo está, cuando en el último cuatrimestre que dimos C, preguntamos, ¿esto les parece bien? Todos decían, sí, obvio, así se entiende mucho más. Cuando lo hicimos, el primer cuatrimestre dijeron, che, no se entiende una goma. Y le dijimos, ¿les gustaría más estos? Sí, obvio, eso se entendería más. Es como, ah, la mierda. Entonces, es esa discusión de siempre. La realidad es que ahora lo que voy a hacer yo es mostrarles literalmente qué es lo que tiene que hacer cada primitiva devagueándolo. O sea, vamos a devaguearlo, vamos a decir qué es lo que esperamos que pase paso a paso. Y espero que eso ayude a que entiendan cómo se tiene que comportar. Entonces, al siguiente nos va a decir, che, hay algo más para ver. Ver actuales, bueno, donde sea que estoy. Y siguiente. Porque es importante también, es muy normal que como el primer iterador que van a hacer es el de la lista, se centren en estas primitivas estando en la lista, estando del lado de Alan. Estas primitivas son nombres de primitivas para Bárbara, no son para Alan. Entonces, si yo después que en el nodo me esté parando en un nodo o me esté parando en otras cosas de Alan, pero lo que importa es que para Bárbara sea fácil usarlo. ¿Sí? Sí, pero en este caso, para implementarlo, primero no tenemos una lista doblemente enlazada, así que no. ¿Podríamos implementarlo teniendo una pila internamente que guarde los nodos anteriores que visitamos? Si, podríamos, es más trabajo y no suele ser caso de uso general, querer avanzar, retroceder, etc. Si quisiéramos hacerlo, podemos hacerlo incluso con una lista enlazada guardando el estado en una pila. O sea, yo voy guardando los nodos que ya visité en una pila y si voy para atrás lo desapilo. Lo puedo hacer. Es más, es un poco más complicado. ¿Sí? Sí. La forma genérica es la interfaz. Lo que es genérica es la interfaz. Pero lo que no es genérico es la interfaz. No existe un... Esto no es que existe un iterador que te itera todo, lo que sea. Vos pasame, yo te lo itero. No existe eso. No puede ser porque la implementación del iterador está atada a la implementación de lo que quiero iterar. Porque no es lo mismo iterar una estructura enlazada con una estructura en arreglo. Por ejemplo. Entre otras cosas. ¿Sí? O sea, sí o sí depende de lo que quiera iterar. Sí o sí depende de lo que quiera iterar. No existe algo... O sea, el iterador que ustedes van a implementar para la lista es para la lista. ¿Tienen que prender a los ventiladores o...? Sí. ¿Sí? O sea, ok. De algunos sí, de algunos no. Pero bueno, deja por ustedes. Prendo uno. Creo que he prendido todo. No sé. Ahí. Bueno. Estas son las tres primitivas principales y son las que vamos a manejar para todos los TDAs que necesiten iterador. Ahora, para la lista vamos a implementar dos más. Uno es insertar y otro es borrar. Insertar me permite insertar algo en el medio de la lista. Borrar me permite borrar algo en el medio de la lista. Borrar me refiero a... Yo estoy parado en el elemento 15, lo quiero sacar, le digo borrar y borra ese elemento. No es que le digo, che, borrame el de la posición 15. No hace eso. Le digo borrar acá y borra. ¿Sí? E insertar hacia el revés. Donde sea que estoy, inserto. Meto algo ahí en el medio. Eso tiene sentido. Eso en otros TDAs no tendría sentido directamente. Sí. Allá, sí. Ah, no. Ah, sí, acá. No, no son los TDAs. Porque en otros TDAs que vamos a ver más adelante, ni siquiera tendrían sentido que estos existieran. O sea, no tendría sentido. El concepto de insertar algo acá no tiene sentido. En la lista sí, porque en la lista hay un orden preestablecido de qué va primero, qué va segundo, qué va tercero, etc. En otros TDAs donde ni siquiera hay orden, ¿qué significa insertar acá? ¿Querés guardarlo directamente en la estructura y ya está? O me romperías el TDA, tal vez, por ejemplo. Sí, igual ahora lo vamos a revisar, ¿sí? ¿Cómo lo usamos? O sea, ¿cómo sería el código de lo que usa este iterador? Acá está. Mi código de elemento está, lo mismo, que recibe una lista. Fíjense que el siguiente código sería igual si quiero buscar sobre un vector, si quiero buscar sobre mi TDA iterable que tiene algo para iterar, bla, bla, bla. El código sería exactamente igual, ahí es donde está la abstracción. Le recibo una lista de enteros, el elemento que busco. Lo que digo es, ok, me creo un iterador, ahora la lista va a tener una nueva primitiva que me devuelve un iterador externo. O sea, de las primitivas que vimos antes le agregamos una más que es dame un iterador externo. Ok, y entonces, este es el problema de Go donde el for es un while, así que yo lo voy a leer como si fuera un while. Mientras haya algo más para ver, mientras haya algún siguiente, algo siguiente para ver, es como, bueno, dame lo que haya, hago lo que tenga que hacer, en este caso verifico, che, si el dato es lo que estoy buscando, y avanzo, voy al siguiente, ¿sí? De vuelta, centremos, ni siquiera piensen cómo está implementado esto, no lo piensen ahora. Estoy del, incluso, acá cambia el lista por TDA que todavía no vimos. Así todo largo, todo junto, obviamente con las mayúsculas correspondientes, ¿sí? Yo le interro, me digo, che, mientras haya algo para ver, mientras haya algo siguiente, ver actual. Si hay siguiente, por preguntarlo internamente, cambia la posición en donde está, bueno, es problema de Alan, no sé, no es mi problema. Yo acá lo que pregunto es, che, hay algo más para ver, bueno, dame un actual, dame lo que sea que haya ahora, actualmente. Me hago algo, en este caso me fijo si el elemento es lo que yo buscaba, y si lo es, o el otro. Y avanzo, lo que es muy importante es que cuando yo termine este ciclo, yo haya, y suponiendo que no tenga acá un retorno, o sea, yo aplico mi código genérico de for, iter, hay siguiente, obtengo el actual, hago algo, siguiente, ese código tiene que iterar toda la estructura. No puede decir, bueno, el primero no lo veo, el último no lo veo, porque si no es un código de mierda. Si yo después tengo que, al último, hacerle algo especial, entonces es un código de mierda. Eso es lo importante. O sea, acá no puedo tener que poner otro if de che, el último elemento que no pude recorrer porque fui choto escribiendo hay siguiente. Entonces, hay siguiente, tiene que considerar de lo que fuere, como sea que lo tenga que hacer, para que a este for yo entre para cada elemento posible, todos los elementos. Obviamente en el caso de la lista, en orden, de primero a último. ¿Sí? Sí. El tema es que el iterador es una estructura externa. Sí. En este caso también es una estructura de la lista. La lista, es una estructura externa, pero que viene acompañada con la lista. O sea, la lista viene con su iterador. Entonces, vos a la lista le pedís su iterador. Che, dame un iterador con el cual yo puedo iterarte. Ok, y ahora yo acá estoy trabajando con el iterador. Acá, a la lista, no la veo. ¿Cómo? Sí. Te dice si hay algo más para ver. Si hay algo más para ver, vos entrás. Ese es el tema. Ahí siguiente te está diciendo, che, ¿hay algo más para ver? Si hay algo más para ver, yo quiero entrar a este for. Si no hay nada más para ver, ¿listo? Pero si hay algo más, ahora igual lo vamos a desvaguear directamente. Exactamente. Sí. Gente, no puedo escuchar. No. Justamente, yo quiero que hay siguiente. Siempre que haya algo más para ver, entre. Eso es lo que yo quiero. ¿Hay algo más para ver? Listo, entrá acá. Entonces, lo veo, hago algo y avanzo. Si al avanzar ya no hay nada más para ver, listo, terminé. Porque si vuelvo a entrar y le pido al actual, me va a decir, che, no hay nada más para ver. Tampoco tiene que pasarse. Porque si acá entro una vez de más, ¿esto qué me va a devolver? La respuesta es, me va a tirar un panic, me va a dar una piña en la cara. Pero no me estoy fijando. Vos te estás pensando en la estructura de la lista. Yo no te estoy preguntando si la estructura de la lista, el nodo en el que yo estoy, tiene un punto siguiente. Yo no estoy preguntando eso. Yo estoy preguntando si hay algo siguiente para ver. Esto es independientemente si estoy con una lista, si estoy con un vector, si estoy con un reactor nuclear de gatitos. ¿Hay otro gatito dentro de este reactor nuclear para ver? Si hay otro, quiero verlo. O sea, lo que sea que sea el TDA, vos estás pensando directamente en la implementación de lista enlazada, que tiene un nodo 2, que tiene siguientes. Yo te estoy diciendo, no. O sea, si hay algo siguiente para ver, no siguiente de la estructura enlazada. Nosotros nada más definimos, che, cuando se itere voy a ir de primero a último. Pero también esto vale para un vector. De vuelta, el vector no tiene ningún campo siguiente. Yo internamente sé que para ir al siguiente voy al siguiente índice. Nada más. Pero esto es válido para cualquier implementación de cualquier TDA que sea iterable, no cualquier cosa es iterable. Una cola no es iterable. O sea, en la cola nada más puedo ver el primero. Pero si estoy parado en el último, no debería... O sea, y ya lo vi. O sea, si yo lo quiero ver, debería poder entrar. Porque yo lo que quiero es ver si hay siguiente cosa para ver. Si yo me paré, si yo me moví antes, si yo me moví después, ese es problema mío. O sea, ¿cómo es que me estoy moviendo yo? Problema mío. De vuelta, antes teníamos otro nombre de, che, me pasé. O sea, era, che, llegué al final y había gente que pensaba al revés. Era, che, cuando llegué al final, ¿significa que estoy en el último? O que me pasé. Y nosotros decíamos, no, que te pasaste. Y entonces no deberías entrar. El problema que tenía ese era dos cosas. Lo primero, tiene la confusión al revés, es lo mismo. Lo que a vos te parece confuso acá, en realidad le parece confuso al otro al revés. Eso, o sea, de vuelta, es lo que había mencionado antes. Gente, por favor, gente, por favor. Segundo problema que tiene, que eso no, a mí me rompían mucho las pelotas. Eso te obliga a que la condición del Ford tenga un not. Mientras no, me haya pasado. Y es una cagada. Tener una función por la cual siempre su son de ser es ponerle un not adelante, es una mierda. O sea, a nivel booleanos. Siempre deberían ser positivos. O sea, no debería una función llamarse, no tengo nada más para ver. Es re confuso de usar. Porque acá tendrías que ponerle uno. Si no, no tengo nada más para ver. Es una cagada. Por eso, siempre las funciones booleanas siempre son por la positiva. En este caso era por la positiva y entonces cada vez que la usabas tenés que poner un not adelante, y era una mierda. Ese es el problema. ¿Sí? O sea, hubo varias razones por las cuales migramos, pero también vimos que una u otra en el final también genera confusión de che, pero si hay siguiente de vuelta. Ahí el problema es que te estás parando en cómo lo estás implementando. Yo lo que quiero decir es, ¿hay algo más para ver? Del lado de barro. ¿Hay algo más para ver? Esto es un... El te da lo que fuere. ¿Tenés algo más para ver? Te lo voy a dar. Ese es el resultado final que yo quiero. Y que ahora vamos a debaguear. ¿Sí? Esta es otra forma de implementarlo. Obviamente esto es en cualquier... Que para mí es una versión un poco más simplificada, que es en vez de poner la creación del iterador y el avanzar acá, o sea, el siguiente acá, lo pongo acá. O sea, creo el iterador, esa es mi inicialización del for, mi condición de si sigo estando en el for está acá, y el i++ de mi for está acá. Entonces acá queda un poco más simplificado. ¿Sí? Esto obviamente se pueden poner enters y toda la pelota. O sea, para mí esto es un poco más natural, pero para otra gente le parece más natural esto. ¿Qué sé yo? Para mí es más natural esto. En C no podíamos hacer tanto esto, porque como tenemos que recordar, borrar la memoria del iterador, porque es una estructura externa, siempre la primera parte la tenemos que tener guardada en una variable que pueda acceder acá afuera. Datos. Bien. Ahora vamos a hacer lo que les acabo de prometer que vamos a hacer. ¿Ven bien? Ahí estamos. Primero me creo una lista donde inserto al último 18, después 12, después 22 y después 3. ¿Cómo es mi lista? ¿Sí, no? Nadie piensa que es 3, 22, 12, 18, ¿no? Ok. Entonces tengo una lista que es 12, perdón, 18, 12, 22, 3. ¿Sí? Es así. Cuando yo le itere, ¿qué quiero que me aparezca? ¿Qué quiero que me aparezca primero? 18. ¿Después? 12. ¿Después? ¿Y después? Bien. Todo eso quiero que me aparezca en este ciclo y que nadie se coma nada. Así que voy a crearme mi iterador y lo que voy a hacer acá, voy a acá de vaguearlo. Espero que esto funcione, porque no lo probé hoy a la mañana. Está compilando. Estoy compilando. Creo que lo ejecute, no lo devagueé. Warning, undefined behavior. Ah, no me digas que el debugger, tengo mal el debugger. Ah. Eso es lo que pasa cuando no tuve tiempo, estuve corrigiendo TPs de otra materia. Asumí que esto andaba porque cuatro meses te pasaba en dúo. Vamos acá. Ah, el hijo de puta. Bueno, el debugger no está queriendo funcionar. Puede pasar. Así que lo vamos a tener que hacer a mano. Jódanse. Yo lo intenté, les juro. Pero bueno. Creamos el iterador. O sea, a mí me ocupaba hacerlo con él para que lo vean paso a paso y qué sé yo y vemos el estado de las cosas y bla. Pero bueno. Creamos el iterador. ¿Sí? ¿Hay algo siguiente para ver? ¿Hay siguiente? Sí. Obtengo el actual. ¿Cuál es lo actual para ver? Dieciocho. ¿Sí? Dieciocho. No es el doce. No es el tres. Dieciocho. El primero. Lo imprimo porque pintó. Eso es lo que quiero hacerle a los elementos. Y avanzo. El avanzar simplemente avanza. Nada más. O sea, el siguiente simplemente avanza. Ok. ¿Hay algo más para ver? O sea, ¿hay siguiente? Sí. ¿Cuál es lo actual? Doce. Bien. Entonces, lo imprimo. Listo. Y avanzo. ¿Hay algo más para ver? Sí. ¿Qué es lo actual? Veintidós. Bien. Lo imprimo. Ya está. Y avanzamos. ¿Hay algo más para ver? Sí. Sí. Pero el tres no tiene siguiente. ¿A quién me importa si el tres no tiene siguiente? Nadie le preguntó al tres no tiene siguiente. El nodo tres. No estoy preguntando esto. ¿Tengo algo más para ver? ¿Hay algo siguiente para ver? A mi iteración. Por eso no lo llamamos actual. ¿Por qué significa actual? Si todavía no hice nada. ¿Qué dices actual? Por eso ponerle algo más para ver era larguísimo. Pero ¿hay siguiente? Sí. Hay siguiente. Entonces. Veo el actual. ¿Cuál va a ser? Tres. ¿Sí? Lo imprimo. Si se fijan acá lo imprimió. Y ahora siguiente. Avanzar. Tiene que funcionar. No se tiene que romper. ¿Sí? O sea. Yo tengo que poder avanzar. Tiene que ser válido avanzar. Porque este código tiene que poder ser válido para toda la lista. No tengo que andar metiendo un if. Ya no sé. Si avanzo me rompo y no sé qué. No hay tal primitiva. ¿Sí? Siguiente. Ok. Listo. Ahora. ¿Hay algo más para ver? No. Entonces. Esta primitiva tiene que devolver false. No tiene que romperse nada. Y tengo que salir. Y efectivamente. Si se fijan acá. En ese medio chiquitito. Pero. Acá imprimió 18. 12. 22. 3. ¿Sí? ¿Lo hizo? Pero vos te estás pensando un nodo. Ah. Pero el nodo del 3 no tiene un siguiente. ¿Qué me importa? Yo estoy del lado de Bárbara. Si Alan me dice. No. Pero el nodo del 3. ¿Qué nodo me estás hablando? Anda. Agarra la pala. ¿Me das el 3? O sea. Yo quiero que esto me interese. ¿Cómo haces vos? Para que eso funcione. Problema tuyo. O sea. Tuyo Alan. ¿Sí? O sea. Este código tiene que funcionar. O sea. Cuando yo le pregunte. Hay siguiente. Cuando estoy parado en el 3. O cuando no sea que yo esté parado. Me tiene que decir sí. Y me tiene que cuando yo le pida el actual. Me tiene que decir. Acá tenés el 3. Ese es el comportamiento que yo quiero. Porque hay siguiente. Tiene que ver del lado de Bárbara. No tiene que ver con estructuras enlazadas. Es. Hay algo siguiente para ver. Me queda larguísimo. Hay algo siguiente para ver. Además porque vos llamaste siguiente en la estructura enlazada. Yo lo llamé próximo. No tiene nada que ver con siguientes en las estructuras enlazadas. Es. Hay algo siguiente para ver. No importa cómo empecé yo. Dónde me paré al inicio. Todos esos problemas de Alan. Alan tiene que hacer que esto ande. No Bárbara. Bárbara le dice. Que funcione esto. Alan tiene dos opciones. Hacer que funcione. O renunciar. Qué sé yo. E ir a hacer aplicaciones web. Donde no le pidan iterar nada. Porque no sabe. Mala suerte. En siempre hay que iterar cosas. Sí. 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 O sea. Yendo a la lista enlazada. Yendo a la lista enlazada. El no del 3 tiene que estar apuntando a nivel. Eso ya desde cola lo vimos. Incluso, aquellos que les corrijo yo, que en algún momento en desencolar se comieron el caso de estar sacando el último nodo, les dije, ojo, en cola esto funciona de pedo, de pedo anda, pero en lista esto les rompe en pedazos, con todos los casos, sí. Pero hay algo, el 3. O sea, hay siguiente y devuelve el bull. True o false. Ah, siguiente, sí. Estoy en el 3 y estoy por avanzar, lo único que tiene que hacer es, o sea, esto es una primitiva que yo le digo avanzar. ¿Qué es lo que hace Alan internamente? Es problema suyo. Alan tiene que de alguna manera saber que a partir de ese momento ya no hay más siguiente. O sea, ya no hay nada más para ver. Eso es algo que se encarga Alan. No, no, no. Cuando yo estoy, llegué a la cuarta iteración y estoy en el 3, ver actual tiene que ser el 3, porque yo quiero ver el 3. Yo quiero ver primero el 18, en la segunda quiero ver el 12, en la tercera quiero ver el 22, en la cuarta voy a tener que ver el 3. Tiene que ver el 3, no tiene que ver otra cosa. Entonces, yo le pregunto, ¿hay siguiente? ¿Hay algo más para ver? Sí. Bueno, dámelo. Tomá, acá tenés el 3. Bueno, avanza. Bueno, listo, ahora yo ya sé que cuando me vuelva a preguntar si hay un siguiente, le tengo que decir que no. ¿Hay siguiente? No, no hay nada más para ver. Nunca, este código siempre tiene que ser correcto, siempre, tiene que entrar para todos los elementos. Ni uno más, obviamente si entra por uno más, no está cumpliendo con lo que debe. Ni uno menos, porque tampoco está cumpliendo con lo que debe. No tiene que haber código especial, no tiene, obviamente, a ver, esta iteración nos permite más control, nos permite que si queremos hacer más cosas, podamos. Pero este es el caso vainilla, de cómo tiene que, de que nos define el comportamiento todo esto. ¿Sí? Entonces, si yo voy a dibujarlo, supuérense que, con el 3 apuntando a nido. Mi lista, tiene un puntero al primero, tiene un puntero al último, y tiene la cantidad que tiene un 4 en algún lado metido. ¿Sí? Esa es mi lista. ¿Sí? Ahora, ¿qué voy a necesitar para saber quién es mi elemento actual y si está todo en orden y qué sé yo? Bien, tengo que guardarme un puntero. ¿Dónde lo, o sea, apuntando a dónde? O sea, esto para ver de la estructura del iterador. ¿Sí? Yo tengo el iter. Bien. Bien. Acá tengo, ¿cómo lo queremos llamar? Díganme ustedes. Bien. Siempre eligen la palabra actual, lo cual me parece correcto. Pero, ok, voy a tener un puntero al actual. De vuelta, esto es en el iterador, por eso lo pongo todo en el mismo color. ¿Sí? Cuando me lo crean, primero tengo que decir, che, al principio, ¿cómo hago para saber si hay alguien? Bien. Si estoy apuntando a algo, significa que hay algo más para ver. Bien. Listo. Esa primitiva. Gratis. Obten. Bueno, dámelo. Dámelo es acceder a qué. ¿Qué le tengo que devolver a Bárbara? El dato. El que devuelva el nodo, está diciendo, tomá, arreglate. Y Bárbara va a decir, ¿qué es esto? Es parte de mi implementación interna. La pala no la conocés, ¿no? O sea, termina así la historia. Entonces, ok, les devolvemos el dato del nodo, siempre y cuando no haya algo para ver. Si no hay algo para ver, van a ver panics y ese tipo de cosas. Y eso va a estar documentado en el enunciado. Me estoy salcando los casos obvios de che, si ya me pasé, rompé. Ok. ¿Y avanzar qué es? Bien. Fíjense que solamente esto, me fijo. ¿Hay siguiente? Sí, porque estoy apuntando un nodo. Dame el dato. Tomá. Bien. Y avanzar. Fíjense cómo las tres primitivas principales son una boludez de hacer con esto. Lo mismo acá. Y fíjense que no hay ningún problema con el 3. Llego al 3. ¿Hay? ¿Hay siguiente? Sí. Estoy en el 3. De vuelta. No me estoy fijando que si el nodo actual tiene un siguiente. Es che, tengo algo más para ver. Yo lo que estoy viendo es donde estoy parado. Bien. Hay algo más para ver. Listo. Mientras lo que yo estoy apuntando no sea nil, estamos bien. Lo devuelvo. Sí, o sea, devuelvo el dato. Bien. Avanzar. Esto no genera ningún problema. Avanzo y me vale nil. Es un puntero que vale nil. Ahora, ¿hay siguiente? No, porque ahora estoy apuntando a nil. Fíjense que esto no tiene ningún tipo de contradicción si la lista está vacía, si la lista tiene millones de elementos, si la lista, lo que fuere. Si la lista está vacía, el primero es nil. Automáticamente, ¿hay siguiente? Fíjense que no hay problema, porque también, si yo dijera, che, bueno, está bien, veo el actual y recién ahí veo el siguiente y que el actual sea el que avanza, y pelotudeces como esas no funcionan, porque si la lista está vacía, no es consistente. Este código y toda esta forma de iterar es consistente con una lista vacía, con una lista con un elemento, con diez elementos, con mil elementos, ¿sí? Y no hay ningún problema. Fíjense que con un solo puntero. Ok. Hasta acá parece que esto es toda una boludez. Y hasta acá parecería que lo es. Vamos a tener el siguiente tema. Porque somos re jodidos. Sí. ¿Cómo? Yo estoy preguntando. No, no. Bárbara me pregunta si hay siguiente. Yo no le estoy preguntando. Bárbara me dice, ¿hay siguiente? Porque ella está haciendo su for. El for que estábamos haciendo antes. Bárbara me dice, ¿hay siguiente? Entonces yo me estoy preguntando a mí mismo, ¿hay siguiente? Y la respuesta es sí, porque todavía no le mostré el tres. Yo hice este avance y ya está. Si después, o sea, si yo soy medio choto y decido que avanzo cuando me preguntan si hay siguiente, bueno, qué sé yo, medio rara, pero, porque además no va a funcionar siempre. Si me ponen cinco hay siguientes consecutivos, no funciona. Pero, porque yo no estoy, porque la primitiva, la documentación de la primitiva no está diciéndote, che, esto es una estructura enlazada que tiene un nodo que tiene un siguiente. No está parado del lado de la implementación, está del lado del uso. Bárbara te está diciendo, ¿hay algo más para ver? ¿Hay un siguiente para ver? ¿Hay siguiente? Y la respuesta es sí, hay. O sea, esa es la respuesta correcta. Esa es la respuesta correcta. No hay otra respuesta correcta. La respuesta correcta es tal que yo veo 18, 22, perdón, 18, 12, 22, 3. Esa es la respuesta correcta. Otra respuesta no es correcta porque si no, no estoy viendo todos los elementos. En particular, con esta implementación lo único que necesito es ver, che, estoy apuntando un nodo que no exista y ya está. O sea, si yo estoy apuntando un nodo que existe, ¿ahora? Sí, listo, entonces hay algo más para ver. Porque yo cuando avancé, o sea, vos fijate, yo recién voy a estar en algo que no exista cuando avance y llega a nil. Recién ahí voy a estar. ¿Sí? Entonces, si yo ahora digo, che, ¿hay siguiente? Sí, la respuesta tiene que ser sí. ¿Cómo lo hago? Es problema mío. ¿Sí? ¿Sí? No, cuando me dicen ver siguiente hay dos respuestas posibles, true o false, y la respuesta correcta es true. False no es una respuesta correcta en este caso. No por cómo, en dónde estoy parado. En dónde estoy parado es decisión mía. Porque es... Alan decidió implementar, o sea, yo les digo, esto es una implementación boluda y que funciona. Yo estoy parado en el 3 y yo sé que todavía el 3 no lo, o sea, acabo de avanzar y acabo de llegar a este nodo. Si me preguntan si hay un siguiente es porque lo quieren ver y yo todavía no lo vieron. ¿Sí? Obviamente si yo hago punto siguiente, punto ver actual, debería funcionar, por supuesto. Pero nadie hace siguiente, ver actual, sin en el medio preguntar si hay algo para ver. Salvo que sepas que la lista tiene 10 elementos entonces sabes que es un for del 1 al 10. Pero sacando un caso como ese, que es muy particular, yo en general entre avanzar y dame el dato actual voy a preguntar si hay un dato para ver. Si no, si no, estoy arriesgándome a que me tire un pánico. A pasarme que me tire un pánico y no quiero eso. No puedo iterar hasta que me tire un pánico. No sé una forma muy correcta de codear. ¿Sí? Entonces, el hay siguiente tiene que hacer tal que para este caso me devuelva true y para cuando yo avance me vuelva false. O sea, yo ahora avanzo, me voy al nodo nil y voy a preguntar che, hay algo más para ver y me tiene que decir no. Me tiene que decir no. ¿Cómo lo hace es problema de Alan? Alan dice, o sea, por esta implementación, primero estoy en el primer nodo, después estoy en el segundo, después estoy en el tercero, después estoy en el cuarto y después me pasé. ¿Sí? Cuando me pasé estoy en nil. Entonces, yo ya sé que cuando ya estoy en nil es que no hay nada más para ver porque si me preguntás el ver actual estoy accediendo al campo dato de un nodo que no existe y me tira que estoy accediendo a nil, a la posición cero. ¿Sí? Entonces, esa es la... O sea, acá obviamente estamos del lado de Alan cuando estoy implementando. Entonces, como nosotros somos medio jodidos, les dije, vamos a implementar dos cosas más que en general siempre una lista enlazada trae, que es insertar y borrar. Es decir, donde sea que yo estoy que me inserte y que me borre. Supónganse que estoy parado acá, que este es mi actual. ¿Sí? ¿Hasta acá estamos? ¿Sí? Bueno, si yo inserto tengo dos alternativas. O lo inserto justo antes o lo inserto justo después. ¿Sí? Y después tengo que pensar dónde queda parado el actual. ¿Sí? Ese es un tema. Bueno, esto ya tiene que ver con una cuestión de definiciones. Nosotros definimos que va a quedar, y además por una cuestión de simplicidad, ¿Sí? Va a quedar entre el anterior, o sea, el exactamente anterior y el actual en el que estoy. Es decir, supónganse que yo llamo a insertar el 34, yo lo que quiero que pase es esto. Yo quiero que acá ¿Sí? Eso es lo primero que pase. Ahora, el problema es el siguiente. Si yo hago esto, también lo que estoy diciendo es por definición nuestra, porque yo hasta acá podría ya haber terminado y listo. Salvo por un pequeño detalle que es como implementamos esto, que todavía no tenemos ni idea. el problema que tenemos es que si yo hago esto, nunca voy a estar iterando por el 34. O sea, porque yo ya me, al insertarlo ya me lo dejé atrás. ¿Sí? Entonces, nosotros para que no haya ningún problema y qué sé yo, o sea, esto es de definición, vamos a definir que el nuevo actual es el 34. Es decir, nosotros vamos a volver a pasar por el 12 después cuando avance. Nada más. Es definición, cualquier en realidad, cualquier cosa que yo haga, en realidad, todo tiene un argumento. Nosotros tomamos que este es el comportamiento que queremos. Es decir, que cuando yo inserto algo, sí o sí, el nuevo nodo, o sea, voy a estar apuntando al nuevo nodo que acabo de crear, o sea, el nuevo elemento. Sí. Insertar primero y último son de lista. Esto es con iterador. O sea, acá no hay ni primero ni último. Estoy insertando donde esté. Pero insertar donde esté es clarísimo. ¿Sí? Entonces, inserto y estamos. ¿Qué problema tiene? ¿Cómo hice esto? O sea, yo hice esta operatoria. ¿Cómo hice para...? O sea, crear un nuevo nodo y hacer que apunte al actual es fácil. ¿O no? O sea, yo creo un nuevo nodo. Bien, creo un nuevo nodito y hago que apunte a este. Bien. ¿Y cómo hago para que el anterior apunte a este? Bien. Necesitamos una referencia al anterior. Bien. Necesitamos una referencia al anterior. Entonces, ahora, para poder implementar bien esto y para que sea en tiempo constante y toda la pelota, voy a necesitar una referencia no solo al actual, sino también al anterior. O al previo o como quieran llamarlo. ¿Sí? Ok. Y con eso, funciona. Por ahora necesitamos estas dos cosas. Bien. Esto es todo el comportamiento. Obviamente, hay casos borde. ¿Cuáles son los casos borde? ¿Cuáles se imaginan que pueden ser los casos borde? Bien. Inserto al principio de la lista donde el anterior es nil. Lo que estabas por decir vos. O sea, si estoy en el primero, el anterior es nil. Eso es un caso borde. Bien. ¿Qué otro caso borde tendríamos? Se estoy insertando al final. O sea, yo ya llegué al final, es decir, ya no hay siguiente, es decir, mi actual está acá. ¿Sí? Y ahí yo quiero poder insertar y no hay ninguna razón para que no. ¿En qué sentido es un caso borde? Bueno, ahora lo llamamos. Pero algo que debería pasar es que ya no esté más en el final. Va a pasar solo porque como yo me quedo apuntando al nuevo nodo automáticamente estoy apuntando un nodo y automáticamente no, automáticamente pasa a haber un siguiente. ¿Sí? Porque mi comparación contra nil va a dar false. Bien. ¿No hay nada más que me esté olvidando? Esto es lo único que tengo que actualizar. El dato, los datos no los cambio. Acá. O sea, los datos de acá siguen siendo los datos que ya están. O sea, sí, acá tendría que haber puesto el 34, qué sé yo. Bien. Yo estoy agregando cosas y yo dejé ese 4 escrito así, adrede. Tengo que actualizarle algo a la lista. Bien. Es lo único que debería poder actualizarle a la lista insertando cosas. Bien. Si estoy insertando al principio, también tengo que cambiar el primero. Si estoy insertando al final, también eventualmente puedo tener que cambiar el último. ¿Y puede haber un caso en el que además tenga que cambiar ambos al mismo tiempo? Si la lista está vacía, tengo que poder insertar. O sea, a ver, ¿es válido crear un iterador sobre una lista vacía? Sí, 100%, no hay ningún problema. Obviamente, si yo creo un iterador sobre una lista vacía, automáticamente no hay nada para ver. Automáticamente ese for no se va a ejecutar, no hay ningún problema, no hay ninguna inconsistencia. Pero así como yo debería poder hacer eso, también debería poder insertar algo ahora de repente. Y obviamente la lista tiene que poder actualizarse bien. Si yo hago insertar con el iterador sobre una lista vacía y después hago ver primero y ver último, obviamente los dos me tienen que devolver lo mismo. Eso es lo correcto. Es decir, el estado de la lista tiene que ser correcto. ¿Sí? Ok. Esas son las cosas a considerar con el insertar. Sí. ¿No sé que el for no diga que la diferencia es anterior, actual y último? No. Anterior, actual y nos falta algo. Pero no el último. Porque si vos tenés guardado cuál es el último, todo muy lindo que vos te lo guardes pero eso no cambia la lista. Porque es como, bueno, vos tenés una referencia al último, todo muy lindo pero yo le pregunto el último de la lista y va a ser lo que sea que tenía guardado. ¿Qué más tenemos que guardar entonces? La posición ponerle que vale 10, no sé, ¿qué te sirve? ¿De qué te sirve? O sea, si querés guardarla pero ¿de qué te sirve? No hay ninguna primitiva que te lo pida. O sea, si la hubiera, obvio, pero no la hay. Yo estoy diciendo con las primitivas actuales. Ok, nos guardamos un 4, lo actualizo a 5, yo le pido el largo de la lista, ¿cuánto vale? O sea, el... ¿Cómo? O sea, si yo me guardo el largo de la lista original en un int que está en el struct del iterador, yo lo actualizo cuando hago insertar en el struct del iterador en vez de tener en un 4, tengo un 5. ¿Qué tengo en la lista original? ¿Un 4 o un 5? Ahí son las dos respuestas posibles, un 4 o un 5, no se rompen. Tengo un 4, no toqué nada de la lista ahí. Estoy actualizando un campo mío que casualmente originalmente valía 4, nada más, y que ahora vale 5. ¿Por qué decidí que empezaba en 4 y después terminaba en 5? Pero eso no cambia de la lista. Entonces, si yo le pregunto el largo a la lista, va a seguir valiendo 4. Entonces, ¿qué me tengo que guardar cuando creo el iterador? Me tengo que guardar que el anterior, ¿el anterior en qué empieza? ¿En qué empieza el actual? En el primero, ¿sí? Entonces, si el actual es el primero, ¿cuál va a ser el anterior? Necesariamente. Nil. ¿Sí? Tiene que ser Nil, porque justamente incluso va a ser la condición para saber que estamos al principio. Bien. ¿Y qué otra cosa más me tengo que guardar? Ahí. La lista. Me tengo que guardar la lista porque le tengo que poder actualizar el largo, el primero y o, o sea, el largo seguro, cuando estoy insertando o borrando, el largo lo va a cambiar sí o sí. Pero puedo llegar a tener que cambiar el primero y o el último. ¿Sí? Entonces, necesito la lista. Porque si yo no me guardo la lista, si yo me guardo su primero, su último y su largo, más allá de que pueda ser un choclo, más allá de que sea un choclo, eso cambia la estructura, el estado interno del iterador, no el de la lista. Porque ahí me los copié nada más. Me copié un puntero, me copié un entero, que yo los cambie, no surge ningún efecto. O sea, podría funcionar si yo me guardo punteros a esos campos. O sea, ahí sí funcionaría. Es un embrollo, es más fácil guardarte la lista. Y ya está. O el puntero a la lista enlazada, como sea, sí, eso va a ser automático. Porque se van a tener que guardar el puntero a la lista enlazada. O sea, si se guardan la lista como el nombre de interfaz, después no van a poder acceder al primero de ese elemento. Necesitan hablar contra la implementación. ¿Sí? Ok, eso es el insertar. Entonces, vamos al borrar. ¿Sí? El borrar, supongamos que como ya dije, yo inserté el 34, lo que voy a hacer es quedarme acá. Fíjense, cuando yo inserto, el actual, ¿qué pasa? El actual se mueve pero el anterior se queda fijo. Eso va a ayudar a que sea todo fácil y consistente. Especialmente ahora en el borrar. Yo cuando borre, obviamente borro el elemento en el que estoy parado, no borro otro. ¿Sí? Y acá, la pregunta es, supongamos, hago insertar y hago borrar, me debería borrar el que acabo de insertar. Ese es el comportamiento que yo espero. ¿Sí? Entonces, ahora el actual, obviamente, ahora lo que tengo que hacer es asegurarme que esto pase. ¿Sí? La lista tiene que siempre estar correcta. Acá tiene que volver a ser cuatro, el largo y toda la pelota. Ok. El actual, ¿a cuál les parece que va a tener que apuntar? No hay muchas alternativas. Es el 18 o el 12, no va a ir al 22. Al 12, ¿sí? Porque, primero, porque por el 18 ya pasé y ya avancé. O sea, yo ya decidí, o sea, ya Bárbara decidió que vio el 18 y decidió avanzar. Así que ya podemos tomar por descontado de, bueno, no quiere volver al 18. Y además porque sería operativamente complicado. ¿Sí? Porque después, ¿qué hacemos con el anterior? No pueden estar en el anterior y en el actual apuntando al mismo lugar, me rompe todo. ¿Sí? En cambio, si hago esto. Fíjense que estoy en el mismo estado que estaba antes de insertar. Exactamente en el mismo estado. Es decir, es consistente. Y hay algo que nos gusta mucho en programaciones que sea todo consistente. Que cuando inserto y cuando borro todo queda en el mismo estado original y que no hay que, uy, ahora lo tengo que hackear. eso no nos gusta en el mismo estado. ¿Sí? Entonces, eso es lo único que consideras. Cuando yo borro, yo cuando borro o inserto el anterior se queda clavado y el que se mueve es el actual. Cuando inserto voy al nuevo y cuando borro voy al siguiente del que acabo borrando. Obviamente, tengo que actualizar punteros y esas cosas que, ojo, con los siguientes. ¿Sí? Tiene que quedar bien la listita. Eso como un detalle. Como otro detalle, obviamente, acá tenemos otros casos borde. O sea, obviamente tenemos que actualizar largo. Podemos tener que actualizar el primero y o el último. Donde potencialmente yo puedo llegar a vaciar la lista. Eso lo tengo que saber. Yo puedo llegar a estar borrando el único elemento que hay en la lista. Es decir, una lista con un solo elemento. ¿Sí? Entonces, caso borde, estoy borrando el primero. Caso borde, estoy borrando el último. No es un caso borde estar borrando acá. Estar borrando acá no es un caso borde porque, o sea, es borde en el sentido de que tengo que tirar un panic. ¿Qué querés borrar cuando ya no hay siguiente? ¿Qué querés borrar? ¿Sí? O sea, es un caso borde hay que considerarlo y hay que probarlo, pero no es un caso uy, no, ¿cómo codeo esto? Es un if. O sea, hay siguiente panic. ¿Sí? Esto no es un problema. ¿Sí? Pero, ustedes sigan esta receta que les acabo de contar. ¿Sí? El anterior clavado el que se mueve es el actual, sea para borrar o insertar. Si ustedes siguen eso, va a funcionar. Si hacen alguna mezcolanza, no va a estar bueno. donde obviamente puedo llegar a tener que actualizar el primero, el último, potencialmente los dos al mismo tiempo. ¿Sí? Y nada más sencillo. no les estoy ocultando cosas, simplemente estos son los escenarios, pero el gran problema que tiene la lista es que por todas estas combinaciones de cosas que pueden llegar a pasar, sin contar que nos falta una primitiva más, pero esa primitiva no agrega casos. hay algunos, pero no es que nos agrega un montón. Pero esto nos permite mucha flexibilidad. Es el TDA más flexible que vamos a tener y por ende, porque es el que menos reglas tiene, y por lo tanto es el que más pruebas necesita. Es objetivamente el TDA que más pruebas nosotros tenemos y esperamos que ustedes tengan. ¿Sí? Entonces, volviendo a las diapositivas. Acá dice la slide que no necesité este cuatrimestre. Una pregunta. ¿Se puede modificar la lista? Puede ser cualquier TDA que estoy iterando, pero supongamos la lista que es el TDA que tiene, que estamos viendo ahora. ¿Sí? Mientras se la estoy iterando, es decir, puedo usar, no estoy diciendo con las primitivas del iterador, esas por supuesto están pensadas para eso, sino qué mierda, para qué están. Yo puedo usar insertar primero o insertar último o borrar primero en una lista que estoy iterando con mi iterador externo. O sea, obviamente la respuesta es compila, o sea, poder puedo, nadie viene a impedirlo. Ahora la pregunta es si está bien. Acá dicen no, ¿por qué? Bien, o sea, básicamente es, si yo, supónganse que creo el iterador y llamo a borrar primero, ¿qué le pasa al iterador? El iterador está como antes y el iterador se queda apuntando al mismo primero de antes y te va a devolver el primero de antes y el resultado no va a ser correcto. En el caso de Go, el resultado simplemente no es correcto. Go nos trae otras dificultades que C no tenía. Por ejemplo, en C nosotros deliberamos la memoria de los nodos a medida que los vamos borrando y eso hace que cuando yo me mando alguna caada con estas cosas me explota la memoria, me da una piña en la cara y es muy explícito. En cambio acá no vamos a tener ese error. Al no tener ese error, si yo, por ejemplo, al insertar mando que el actual es un nuevo nodo que ahora apunta a algo nada que ver y que no sigue la lista y me generé ramificaciones en la lista, no me entero ahí. Yo voy a avanzar y voy a ver que está todo bien y después voy a avanzar y me voy a quedar de la lista y va a estar, ¿qué mierda está pasando? Y voy a ver perdido un cacho de lista en el medio. Eso en C no pasa porque me tira error de memoria al querer acceder porque me tira y porque me va a decir che perdiste memoria y cosas por el estilo. No lo vamos a tener pero bueno, a cambio tenemos otras facilidades al codear. Bueno, acá lo mismo. Si yo, en Go no va a haber un error. de una piña en la cara porque borraste el primero y estás accediendo al nodo y eso es memoria que liberaste, esto no va a pasar en Go. En Go lo que te va a decir es ah, sí, este nodo lo tenés acá, tomá, te devuelvo el dato y va a ser un dato erróneo. Si en mi ejemplo anterior yo borro el 18, no va a funcionar. ¿Cuál es la regla? Y esto es una regla que incluso algunos lenguajes de programación, por ejemplo Python, en fuerza, Java también. que es, si yo estoy iterando con un iterador externo o incluso con un interno, estoy iterando con un iterador externo o interno, un TDA, y llamo a alguna primitiva que lo modifique, piña en la cara. Esa es la normativa que se llevan muchos lenguajes de programación. Es decir, o sea, Python uno intenta modificar una lista mientras la estoy iterando y te dice, no, pelotudo exception, directamente te tira. Como, ¿qué estás esperando que pase? ¿Sí? Nosotros no vamos a hacer eso. Nosotros lo vamos a hacer más fácil. Nosotros le vamos a decir a Bárbara, bueno, vos no seas pelotuda. Como, vos me decís a mí que yo no sé ñoqui, acepto. Vos, o sea, vos lees, vos lees, o sea, está escrito acá de no modifique la lista mientras la estás iterando. ¿Sí? O sea, eso no es válido. ¿Sí? Si vos querés modificar a la lista mientras la estás iterando, tenés que hacerlo sí o sí con las primitivas de modificación de lista del iterador. ¿Sí? Todo esto, obviamente, mientras yo esté iterando. Si yo, por ejemplo, estoy usando un iterador, itero hasta la mitad y después me olvido del iterador y después quiero modificar la lista, está bien, está todo bien. En Go no tenemos una forma de decir destruite iterador y deja de existir. No tenemos. Como no tenemos esa, o sea, en C es muy explícito, en Go no lo tenemos, bueno, mala suerte, no pasa nada. Lo único que tenemos que hacer, o sea, el tema es, yo una vez que uso una primitiva de modificación de la lista, mientras la estoy iterando, no puedo volver a usar el iterador. El iterador que cree no funciona más. O sea, si funciona bien es de ojete. Nadie te lo asegura. Ese es el contrato que tenemos. Obviamente puede consultar el largo. El largo está bien, puede consultar ver primero, ver último, porque son primitivas que no modifican la lista. Hacemos de cuenta que no existe más. Después de eso se encarga el lenguaje. O sea, el tema es no lo puedes volver a usar. Sí, no tenemos una forma explícita de decir cheques, porque de vuelta, nosotros no vamos a romper, no vamos a dar una piña en la cara, si nos llamás a insertar primero. El tema es que si haces insertar primero, o sea, ve que el iterador que usaste antes, no importa dónde esté, porque tal vez funciona o tal vez no. Entonces, al tal vez no, te digo no modifiques. ¿Sí? Eso ya los, ya sépanlo. Si estoy implementando una primitiva de la lista, ¿puedo usar el iterador externo? Supongo que les digo implementar una primitiva de la lista que haga X. ¿Pueden usar el iterador externo? O sea, están los dos en el mismo archivo incluso. Siempre el iterador viene con la lista ahí, etc. El iterador incluso, cuando yo le llame a la lista punto iterador, me tiene que devolver la implementación del iterador posta. O sea, tiene que saber de la existencia del iterador externo. Ahí, en ese preciso momento. Entonces, la pregunta es, ¿está bien o está mal? Hay dos opciones, ¿está bien o está mal? El iterador es verdad que es extra, sí. Pero ponerle que ese extra lo implementé. O sea, la lista viene con su iterador. ¿Está bien o está mal? Bueno, la respuesta es que está mal, pero les voy a decir por qué. Y esto es lo que les contaba hace como una horita de uno de los peores males que existe en la programación. Hoy, literalmente, estaba hablando con mi jefa, y me decía, si este es un trabajo que no termina más, porque encontraste otra vez otra dependencia circular. Si hay algo que es una mierda en programación y que cada vez que alguien está por hacer algo parecido a esto, debería generarse un tatuaje pero de los feos, es cada vez que alguien mete algo que sea remotamente similar a una dependencia circular. ¿Qué pasa? ¿Esto va a funcionar en WoW? Si yo uso en una primitiva de lista el iterador externo de la lista, ¿va a funcionar? Sí, va a funcionar. ¿Está bien? No, está como el orto. ¿Por qué? Porque el iterador externo depende de la lista. Si yo hago que la lista dependa del iterador, eso es una dependencia circular. Por más que eso compile en WoW y compile en algunos otros lenguajes, en otros no, está conceptualmente como el orto. Porque esas son las cosas borde que después hacen que agregaste una cosita más y ya directamente no te compila. Y decís, che, ¿por qué no me compila? Lo que yo acabo de hacer está bien. Sí, pero acá se acaba de detectar una dependencia circular toda así, qué sé yo. Y decís, pero yo lo que hice no tiene nada que ver. Ajá, sí, bueno, pero vos destapaste la caja de Pandora. Eso es lo que me está pasando a mí en el trabajo hace casi dos meses. Y no es gracioso cuando de repente te das cuenta, che, este módulo no debería estar dependiendo de este módulo, debería ser al revés. Y esto hace que todo dependa circularmente cuando yo quise agregar otra dependencia que no tiene nada que ver con nada. Sí, o sea, hay formas de resolver esos mecanismos, o sea, hay mecanismos para resolver esas cosas, etcétera, y llevan su tiempo. No es esta materia en la cual vamos a aprender cómo resolver ese problema. Esta va a ser la materia en la cual nosotros vamos a evitar ese problema. ¿Cómo lo vamos a evitar? Nunca, y bajo ningún concepto, si tienen que hacer una primitiva de un TDA, usan su iterador. Disclaimer, bien grande, ustedes ponen, el ejercicio dice, implementar una primitiva, bla, 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 bla. Bien. Ustedes van, la primera línea es, lista punto iterador, mal, listo, mal, M con M grande, mal, listo, todo lo que escribieron está perfecto, hace lo que dicen, listo, mal. Pero si fuera función, sí, si mi vieja fuera una rueda, no sé, qué sé yo, la puedo poner una bicicleta, no me sirve. ¿Sí? No pueden usar el iterador externo de un TDA para una primitiva de ese mismo TDA. Si es de otro TDA, bueno, puede ser, ¿sí? Si tengo otro TDA que usa una lista, puedo usar el iterador externo de la lista. No puedo usar el iterador externo de ese TDA. ¿Sí? Espero haber sido lo suficientemente contundente. Esto no les va a pasar, por lo menos, en la primera chance de parcerito, porque no les vamos a tomar iteradores. Tranquilamente puede aparecer en el recuperatorio, porque este no es un tema difícil. ¿Sí? No es difícil, simplemente no lo queremos llenar de cosas ahora que ya esperamos que ya hayan estudiado considerablemente. Así que, esa es la otra cosa importante. O sea, cuando estamos del lado de las primitivas, lo que tenemos prohibido hacer es acceder al iterador externo. Está mal. Está mal, pero no está mal porque se nos cantó. ¿Sí? De vuelta. Está mal porque tenemos una razón, porque no queremos que empiecen ya desde... O sea, si ustedes empiezan acá codeando choto, van a llegar a materias más avanzadas codeando choto y van a aprender y sobre eso van a estar construyendo cosas. Y no está bueno. Nunca está bueno. ¿Sí? Entonces queremos evitar eso. Y bueno, los iteradores internos los vamos a ver en la primera. Tenía un ejercicio, pero descansen ahora hasta 7 y 10, porque en total, en cualquiera sea ese ejercicio lo podemos hacer más tarde. Gracias.